qué tal comunidad buenas noches a todos y espero que estén muy bien qué aburrido que está el mercado la verdad que te puedo agregar que de lo que vimos ayer repasarlo sería muy el pedo si hoy volvemos a analizar el precio que está donde está bitcoin 29.200 como que decís no medio está aburrido o sea yo me cago de risa mira acompáñame si querés saber que tenemos pero la verdad que mucha mucha que te puedo decir ya me cansa hasta ver esto porque vos sabes cuál es la que cuál es la estrategia que tenemos nosotros mientras tengamos una de que por debajo de 20 puntos y y no importa los de mí que estén por encima de 20 pero la de que al estar por debajo no hay volumen no hay fuerza entonces qué es lo que pasa si es verdad que si entraba de ayer a hoy estaría ganando pero son 100 dólares ni siquiera es relevante entonces mucha a ver mucho trabajo no le podemos decir hoy a ver yo te lo dejo así tal cual tampoco te emociones y listo o sea la resistencia importante en bitcoin van a ser los 26 mil 500 dólares que te anticipaba como para que vos te des una idea hacia dónde por lo menos como mucho puede puede subir bitcoin después a nivel a nivel digamos 3 si vos lo querés operar hoy si no operaría ya nada ayer podía ser pero hoy ya no porque no tengo espacio no me da el espacio para en este caso poner un stop y no ni siquiera para long ahora lo que te voy a proyectar y si es para mañana es un rango en donde vos hoy en este momento estás en la parte del medio ahora estás acá en 29 mil 200 y vamos a escribirlo acá para que se entienda entonces como estamos 29 mil 200 que me conviene hacer yo al alza o sea si voy a seguir este rango voy y nuevamente me sumo al alza o sea éste la base de la proyección mía porque porque es así no tengo más nada que comentar ni agregar creo que ni siquiera podemos sacar provecho el de una hora si quiere lo vemos pero es es feo es aburrido a ver gráfico de una hora capaz ni siquiera en una hora ni hay fuerza en una hora mira adx por debajo de 20 de mí también así rango entonces se entienda lo que voy mucho no podemos decir lo que sí podemos comentarte por lo menos es que estés estés atento a lo que va a ser la semana que viene que tenés que te voy a compartir información muy importante el fin de que vamos a estar en vivo posiblemente el sábado así que no te pierdas la información que iba a estar no sabes va a haber un montón ahora también te voy a agregar que te suscribas al canal no te olvides de eso si acá tenemos análisis técnico a full con bitcoin más que nada en bitcoin pero también analizamos las bolsas y un montón de cosas más en otra cosa importante las clases de trading que tanto les gusta también lo todos los gestionados conmigo desde que si me agregas al instagram lo tenés todo todo ahí sí envío de mail también los gestionamos si quieres entrar al grupo privado que tenemos en telegram sí donde sumo mis entradas en spot y en futuros y todo lo demás dicho esto ya por lo menos en bitcoin no hay mucho que agregar la realidad es que en gráfico de cuatro horas vuelvo y repito es un rango si lo quieres operar sería el alza porque todavía tiene el es un rango si el máximo 29 mil 500 mínimo 29 o 28 900 no hay mucho que hacer así que proyección todavía tenemos un poquito más al alza si a vos te interesa operarlo chicos un placer enorme acordate suscribirte like la campana saludos y nos estaremos viendo en otro próximo próximo vídeo chao